hola amigos de youtuber hoy les enseñaré a descargar el rey león full en español por mega bueno lo primero que deben hacer es entrar a su navegador favorito y copian el link que le estaré dejando en la descripción del vídeo esperan unos segundos y los llevará a la página de mega y espera a que cargue la página y le van a descargar bueno yo no lo descargó porque ya lo tengo y esperen a que se la descargue se van para donde se lo haya descargado y listo cuando salga la película en hd actualizo el vídeo para que pueda descargarla en hd no olvide suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que youtuber les avisen cuando suba vídeos nuevos la vida no es justa verdad amiguito mientras unos nacen para darse festines otros pasan su vida en la oscuridad mendigando migajas todo cuanto ves se mantiene en un delicado equilibrio y mientras otros buscan lo que pueden quitar un verdadero rey busca lo que puede dar y huye sin más y no regreses y y y y y y y Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.